Y abrimos este programa consultando a Alejandro Di Santo acerca de los descuentos de julio y las promociones porque Granja Cayetano se preocupa en cuidar la economía de tu hogar. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Cristina, hola a toda la audiencia de Más Sin Mujer, bienvenidos. Bueno, como siempre cada mes vengo a preguntarte acerca de promociones y novedades. ¿Qué nos trae julio? Este mes nos trae una promo nueva de Cuenta NI, tenemos todo el mes de julio, viernes y sábados un 40% de descuento con un tope de reintegro de mil pesos por persona y por semana, pagando con QR. Así que ahora tenemos la nueva modalidad de QR que es mucho más fácil incluso para los envíos a domicilio porque le enviamos el pedido con el mensajero y directamente enviamos el QR y ya lo pueden dejar incluso agendado el QR porque es el mismo QR siempre para todas las promociones y todos los días. Directamente escanean el QR con el celular, ponen el monto del pedido y nos envían el comprobante de pago y listo. Ni siquiera tenemos que llamarlos para cobrarles, así que es súper sencillo. Ahora lo que yo quiero saber acerca de los combos y las promociones en productos. Este mes hemos elegido dos combos que van a estar durante todo el mes de julio al mismo precio teniendo en cuenta que las cosas se van modificando hoy en día. Bueno, estos combos quedan fijos y no se mueven por todo el mes. Uno es el combo 5 que tiene un kilo de nague de pechuga que son los crocantes, el trozo de pechuga con rebozados y con crocantes. Un kilo de milanesas de pechuga y un arrollado, un matambrito de pollo de los que tenemos siempre nosotros que pesa más o menos un kilo doscientos. Ese combo sale dos mil cuatrocientos veinte pesos. Y el preferido de los chicos ya que vienen las vacaciones que son los rebozados. Ese combo ideal para las vacaciones de invierno es el combo de rebozados que tiene un kilo de milanesas de pechuga, un kilo de patitas de pollo que son las patitas rebozadas que todos los chicos quieren medio kilo de bocaditos que puede ser bocaditos de espinaca, bocaditos de papa con jamón y queso o bocaditos de calabaza. Y además un kilo de medallones de pollo con espinaca o de pollo con jamón y queso que eso siempre es a elección. ¿Y el precio? El precio dos mil cuatrocientos treinta. Suponte, ¿puedo comprar tres packs de esto? Porque ya que vas a dejar el precio fijo durante todo el mes, ¿puedo comprar y congelar? Sí, sí, los rebozados directamente de acá salen directamente congelados del freezer, así que los llevas al freezer y listo. Y duran más o menos cinco meses y medio. Bueno Ale, la verdad es que te preocupas siempre por cuidar a tus clientes, que cuiden la economía del hogar y eso es muy importante, así que te agradezco. Gracias Cristina y obviamente los esperamos a todos y siempre cualquier duda nos consultan por WhatsApp y además acuérdense que está el carrito de compras por WhatsApp al 223-555-6434. Gracias Cristina y gracias a toda la audiencia. Y algo que no me quiero olvidar es las recetas que están apareciendo en tu Instagram. Exactamente, todas las semanas subimos más o menos una o dos recetas, así que hay recetas y tips que pueden mirar por las redes sociales. Sí, en el Instagram de Granja Cayetano. Exactamente. Gracias Ale. Gracias Cristina.